Usted sabe que en estos momentos es el hombre más longevo del mundo. 117 años. Pero supongo que, claro, como a todos, pues algún día le llegará su hora. Y... ¿Sigue teniendo miedo? No tengo miedo ninguno a la muerte. Nunca se le ha pasado por la cabeza, quiero decir. ¿Quitarse la vida? Pues no. O sea que me sobra el tiempo. Ya. ¿Dónde está? La policía no se está buscando. ¡Joder! Métete ahí tras el material necesario. Como vuelvas con alguien, la pego un tiro. ¿Qué te dice, doctor Lorenzo? Eso. Haga lo que le digo, doctor Lorenzo. Vale, vale. Ven aquí. ¿Podemos irnos ya? Ha sido atrapado el asesino de varias trabajadoras de líneas eróticas. La que iba a ser su cuarta víctima resultó ser una experta en valetudo que redujo al agresor. ¿Tú crees que yo soy demasiado serio? No, no, Arturo. Qué va, si yo soy mucho más seria que tú. Yo más. Bueno, sí. Mira, yo... Lo único que estoy tratando es de hacer las cosas bien tanto para ti como para mí. Le he dado muchas vueltas a la cabeza y he visto a ver lo que me pasaba realmente en el corazón. Y... Bueno, lo único que sé es que necesito ser honesta contigo. ¿Estás segura de...? Sí. ¿Hay... otra persona? No, no, no hay otra persona. Solo es por ti. ¿Sabes qué te digo? ¿Qué? ¿Qué me dices? ¡Que me tiro por la ventana! Pero usted, espera, pero ¿qué dices? ¡Que me dices, que me dices! ¡Que me dices! ¡Que te digo que me dices todo! ¡Que me tiro por la ventana! ¡Que no, que no, que no! ¡Que me tiro por la ventana! ¡Ay! ¡Ay! Yo tenía unos años más que él y entonces... Bueno, a este rollito le... ...le gustaba, creo yo. Creo yo, vamos... No sé, empezamos a bailar y nos besamos. El chico me dijo en ese momento que tenía novia. ¿Era? ¿Qué le pasó? Pues mi señora murió. Y se perdió a dormir. Son cosas de las que Lucas no tiene ni puta idea. Que no hace más que me tenete, pero no llega una. Que es un cabernazo y así te vas a poner para mí en que lo dejamos, ¿eh? Yo, para nunca. Sí, para nunca, sí. Que cuando te da por dos revueltas a las cosas, te obsesionas y te encriptas. Hija, a ver si ya lo superas de una vez. Eso es que ha superado, para que te enteres. Que mientras sigas con el come-come, no vas a poder rehacer tu vida. Y vas a dejar vivir a los demás. ¡Que no hay ningún come-come! Bueno, pero yo creo que si le parece mañana podemos continuar con la entrevista. Pues sí. Así usted descansa. Bueno, pues... Muchas gracias. Y encantada. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo María. Llevas un nombre bonito. Como el nombre de la Virgen. Pues sí, como la Virgen. Muchas gracias. Si no quieres hacerlo por él, yo lo entiendo. Hazlo por ti. Hazlo por ti. Si no... Yo llevo meses cuidándole y limpiándole el culo, dándole de comer. Es mi padre. Y me encantaría poder odiarle por lo que te hizo, pero no puedo. Qué rico. Siento mucho por esto. ¿Qué estás pasando? Lo siento. De verdad. Por favor, no me dejes sola con él esta noche, por favor. A ver, no lo entiendo. ¿Tú vas a salir con él? No, voy a salir con él. ¡Ni yo tampoco! Mira, ese rober de recursos humanos es... No, no, no te perdono esto. Me has hecho dudar de mi inteligencia. Venga, y dudar de mi buen gusto no es tan grave. Hay millones de tíos. Con Raúl, no. Chao, no. No tienes ningún derecho a decirme lo que debo hacer. No te digo lo que debes hacer. Te estoy diciendo lo que no debes hacer. ¿Por qué estás tan celosa de mí? Yo no estoy celosa. Lo que pasa es que no puedes tenerlo. ¿Qué? ¿No puedo tenerla toda? Pues no. Mira, lo único que yo no puedo tener. Son grandes. Si la has superado, ¿por qué no lo tiras de la basura? ¿Por qué? Para no olvidar nunca que Lucas jodió mi matrimonio. ¿No estaría ya bastante jodido antes? Sí. ¡Gracias! ¡Gracias!